Ayer, durante media mañana y al mediodía, circuló en Trevelling el mismo comunicado de Skell, que le cambiaron el nombre y pusieron Trevelling. Trevelling se alimenta de fuentes totalmente diferentes de Skell, son todos perforaciones, no tiene vinculación, o sea que Trevelling no va a tener ningún problema de corte de agua durante el día viernes, son totalmente independientes. Trevelling